miren este ya aquí estoy rajando leña son troncos que le compré a un señor le compré a un señor una vez este troncos gruesos no los había rajado y yo se me hizo fácil yo se me hizo para hacer comprárselos así que no los de rajado pero quiero que sepa qué que trabajar leña no es fácil tengo que usar dos cuñas dos cuñas para que vaya abriendo dos cuñas para que vaya abriendo la el leño y ya se poder que quepar en la en la esta como se llama en la parrilla entonces este siempre trato de usar dos cuñas y ya y arrajo mire ya ya quedó bueno el año este y el otro día ya pude separarlos de uno y de otro bueno ya son dos leñitos y aquí está otra reventadilla verdad no más que siempre con una sola mano pues no es igual estar grabando que estar de este con así está grabando con el con las neta las dos manos una para sostener la cuña y otra para darle por ejemplo aquí tiene una rajadilla que poquillo pero necesito yo agarrarle con la otra mano para poder encaminar para poder encaminar para poder encaminar bueno deja ahorita le pongo pausa para poder hacer eso como ven ya le encaminé como yo les dije ya han caminado poquito ya ya han caminado ya ya abrió miren ya abrió poquito y aquí le pongo la otra cuña enseguidita y luego acá le pongo vuelvo a poner la otra acá más enseguidita y ya abrió miren me quedó separado y en la noche dirán que por qué hago los videos estos en la noche y luego en la noche porque en el día no tengo tiempo no tengo tiempo el trabajo no me deja miren ahorita le vuelvo a abrir camcha otra vez bueno como ven ya le encaminé otro poquito ya le encaminé otro poquito a la cuña y ahí va rajando otra vez pero esta vez como que se está yendo un poquito mal o así dejo este leño se me hace que así lo voy a dejar ya así lo dejo voy a agarrar otro más grande bueno ahí va ahí va la leña bueno como pues como debe de ser todo ranchero debe de saber bajar leña ya sea con hacha o con o con cuña y pues yo veo que es mejor con cuña cada quien a la mejor muchos lo hacen con hacha bueno si con hacha machamos los troncos o con motosierra verdad de este o con motosierra pero normalmente debe de ser de este con cuña nada más está bien peligrosa que se salga en estas cuñas ahorita ya se me andaba zafando a ver le voy cambiando la cuña pegadita para que salga pareja ahí está vieron bueno ya se partió en dos y pues de noche no se ve igual el trabajo que de día verdad luego se hace una polvadera aquí porque pues no tiene piso aquí estoy arrepentido de verme estoy arrepentido de ver comprar esos trozos de leña estoy arrepentido de ver de comprar de comprar esta leña así en trozos la mera verdad ay no que compromiso me eché saben que me aventé un compromiso muy grande en rajar leña yo pensaba que era que era fácil pero no mira y ando bien cansado con esos poquillos leños imagínense de leñero me muero de hambre a ver mire bueno ya rajé ya logré rajar otro otro leñito otro leño pero a veces necesito abrirlo aunque sea por otro pedazo más bueno miren ahorita ya ya usé el cincel también aparte de las cuñas y también me ayudó mucho miren y si va reventando miren miren y ya nomás le meto la otra cuña acá más adelante por aquí así y de este para que acabe de reventar ahora le meto el cincel y por acá más adelante miren ahí va reventando para coser los frijolitos porque el gas está muy caro hay que ahorrar algo de gas muchos van a decir nada pues mejor compra gas pero el gas sale muy muy caro miren ya se se rajó el leño miren ya estos leños son muy buenos duran mucho imagínense para coser unos tamales pues con pura leña de esta no chulada de tamales miren ya ya se va rajando bueno todos estos videos son con fines de apoyar a doña Josefina de este y compartiéndoles un poco también compartiéndoles un poco que no es fácil la vida hay que buscarle el modo verdad de todo para ahorrar dinero para ahorrar algo porque pues si quiera para coserle los frijolitos a doña Josefina para coserle los frijolitos a Josefina porque no pues está bien difícil coserle la lucha en el día trabajar allá en el en el trabajo y en la noche hacer trabajitos extras porque si no no vamos a poderlo hacer mira ya está cuántas cuñas le tengo que meter para que vaya rajando miren ahí va rajando poco a poco miren ahí va rajando miren cuántas cuñas para los que no habían rajado leña y me están viendo por aquí si no me han rajado leña con cuñas ya están los trocitos de este le den una calada a ver cuál es mejor con con uña o con o con hacha miren ahí es miren lo mismo si se batalla miren pero ya vieron como si rajé el leño y ya se rajó ahí va poco a poco bueno mi gente bueno mi gente hermosa mi gente linda de este muchas gracias por ese apoyo miren miren yo aquí le sigo batallando agarrar el tronco y aquí le sigo poniendo las cuñas para que vaya abriendo a ver a ver ahora ya nomás le cambio una cuña adelante y otra de atrás y ahí va abriendo poco a poco hasta que llega hasta la orilla la revantada le va poco a poco y ni con una sola mano lo estoy haciendo si se puede miren ahí va rajando ahí va voy encaminando las cuñas miren ya nomás voy moviendo las cuñas una más adelante y otra ya vieron como si se rajó miren 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 ya se rajó y muchas gracias por ver mis mis videos este de verdad muchas gracias ya les comparto esto que no es fácil conozco como si Lovely